Bienvenido a Sheline Focus, arte, cultura y estilo de edad en Shela. No olvides suscribirte a este canal y darle click a la campanita para recibir las últimas notificaciones de todo nuestro contenido. Pero amigos y medio de Sheline Focus, yo soy Pablo Herrera y con la noticia del día y es que Shela FMC estrena nuevo entrenador. Y es que tras la salida de Tono Morales por malos resultados con el cuadro lanudo, el nuevo entrenador de Shela FMC es el mexicano Irving Rubirosa y será asistido por Luis Alberto Padilla. Su arribo a Quetzaltenango está contemplado para el día viernes. Dos eran los candidatos más fuertes para llegar a Shela Comaria Composeco. Al final Rubirosa le ganó el pulso a David Patiño, entrenador mexicano que también tenía opciones claras para venir a dirigir a los superchivos. Irving Rubirosa como entrenador ha dirigido a Pioneros de Cancún, Alebrijes de Oaxaca, Campeón 2017 y Cafetaleros así como Tlaxcala. ¿Qué te parece esta nueva contratación? Si te gustó el video dale like y comparte. Yo soy Pablo Herrera y nos vemos en la próxima.